Ok Para despedirnos Es la hora Después de Guatemala Así ¿Te has tocado? Así Amen ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pum, pum Te amo, te amo, te amo, te amo Y te amo Toda la apertura de ti Aquí estamos sufriendo El salón, el adorno, su condición Nos fuimos Levanten las manos la gente de la semana La gente de la semana, las manos arriba Un placer enorme, la gente de Ecuador, arriba las manos Ecuador La última, un cariño especial Con esto le decimos, hasta la próxima Señoras y señores, buenas noches ¡Gracias! 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 Amén y los regalitos. Amén y los regalitos. Amén.